Música Como espumas en los mares Abrazando voy las olas El resgandor de tu persona Te hace ver una nueva aurora Me gustó que está el poder De que yo tenga un nuevo amanecer Tratando el mismo camino Pero el globo como en los cuentos Que me ha pasado en todo momento Aquí era nuestro destino Pero ya acabó el espejo Y se sienta ahora en mi pecho Te quiero Como nunca nadie ha hecho mi querido Te quiero Y se sienta ahora en mi pecho Porque lo que haces es matarme Te quiero Como nunca nadie ha hecho mi querido Te quiero Pero juro por mi vida amor Te quiero Te quiero De amor Música 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 Quiero Quiero Como nunca nadie ha hecho mi querido Te quiero Música Pero juro por mi vida amor Música 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 Música